Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Minibug, me gustaría divertirnos un rato con el Pokémon Escudo. Estoy ya aquí, que ayer estuve jugando, no sé si lo pudisteis ver, no lo he comprobado, pero supongo que se habrá resubido a mi canal de YouTube. Y nada, ayer por la noche estuve jugando un ratito, no quiero capturar mucho porque tengo ya evento, bueno evento, tengo ya... Si no recuerdo mal, líder del gimnasio, que creo recordar que está en nivel 46, voy a terminar de comprobarlo, pero creo recordar que ya me quedan solo 2 y está en nivel 46 y después en nivel 48, efectivamente. Nivel 46, tipo siniestro, así que fastidiado. Jugué también ayer por la noche para ver si conseguí evolucionar a este y no he sido capaz. No sé si tiene que ser justo en el nivel 35 por la noche, que tampoco sé en qué momento se pone de noche el juego, porque me cago en amar. Jugué por la noche y daba igual. Muchas gracias Daniel, estás ahí a nada de tu objetivo de 6.000. Ojalá poder alcanzarlos yo algún día. Compañero. Compañero. A ver, me desafía este. Vamos ahí. De tu objetivo de 6.000. Estás a tiro de piedra, compañero. Vale, vamos a hacerle batería más alto. Se puede conseguir este Pokémon, que te lo intercambian uno en la ciudad anterior. Lo vi ayer. Así que ese punto mola. Que a pesar de ser exclusivo del espada, se puede conseguir también. Así que ni tan mal. ¿Muere? No, no muere. Vale, vamos a hacer un ida y vuelta, pero... Ah, bueno, que tiene otro Pokémon. Pensé que era el único Pokémon. Ahí está. No es ni eficaz, se ha debilitado. Vamos a sacar, yo qué sé... Es que me da un poquito igual. A Voltoon, venga. A Voltoon, venga. Vamos a sacar a Voltoon. He quitado al otro. Amigo, ¿tú conoces al... Pues no me suena. Está en... Es que de Facebook no... No me ha fijado, pero por el mundo. Gracias, Derlis. Ah, saca el otro. Me cago en amar. Vamos a hacerle excavar. De Facebook no sigo a muchos streamers. Sigo a Navajas, sigo a Lolito y poco más. Pero bueno. ¿Por qué me lo preguntas, Dani? Vale. Voy a excavar. Muchas gracias, Derlis, por compartirlo. Salen las nuevas alertas, a ver. Sí. Parece que sí. ¡Uf! No, tío. Me mata, he Voltoon. Vale. Tengo que intentar enseñarle... Algo de tipo Volador a otro. Vamos a darle un amplificador o un chispazo. Sube también Zelda, ¿o qué? Dani. Este 80 y este 80. Vamos a darle un amplificador. Vale. Le he quitado bastante. Guay. No. Luego si eso, trato de verle. A ver qué juega, qué sube, qué hace. Para satisfacer mi curiosidad después de ese comentario. Alex Myland. A ver si lo recuerdo. Vale. Muerte y vencito esto. Genial y maravilloso. Tú, 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 tú. Dos, seis, tres, una pena el Volting, tío. Venga, sí. Voy a visitarlo. ¿Puedo? ¿Puedo, puedo, puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo...? Va, es que tampoco quiero... Va, no, paso. Sí, quiero salir del campamento. Aquí hay algo. Caramelo raro. Pues igual se lo doy a... Centiscorp. Le he inflado a este, a caramelos raros. Eh, caramelos raros aquí están. Usar Centiscorp. Oh, le faltaba nada para subir de nivel. Qué burro. No me pasa igual. Ni me fijo. Y luego me arrepiento. Eso es un... Uff, uff, uff. Este me interesa mucho. Este me va a costar. Dalmite. Este es... Es bueno. El diseño me parece un poco feo. Pero luego me parece... Vamos a hacer un ida y vuelta. Vamos a ir más rápido. Un golpe crítico. Vamos a poner a este. Y... Yo creo que le voy a hacer... Puya nociva. Wow. Vale. Con el granizo no sé si me mata en el siguiente. Puya nociva. Puya nociva. Espero no matarle. Vale. Perfecto. Espero que me dé tiempo a... A esto. A capturarlo. Vale. Nos recuperamos ahí un poquito. Giga drenado. Giga drenado. Él también se recupera. Pero nos quita los dos el... El granizo. También juega Zelda. Entre otros juegos. Muy buena onda. Como tú. Pues trataré de... Trataré de verle. Venga. Creo que solo voy a tener esta oportunidad. Está envenenado. Y... Y luego el granizo. Así que... Solo voy a tener esta oportunidad. Vale. Vale, 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 vale. Claro que sí, wey. Del mes registrado. Perfecto. No quiero... No quiero capturar muchos. Pero es que este... Me mola. No quiero tampoco jugar mucho. A ver. No sé si tengo que ir por ahí. Tengo que investigar esto bien. Pero es que... Tengo enseguida... Ginasios. Del... Miler... El nivel muy similar. Y no me interesa... Liarla, ¿sabes? Me interesaba ese Pokémon tipo agua. Remorite, me interesas, pero... Ahora mismo no. Ya completaré la Pokédex contigo. Vamos a intentar huir. Sin problemas. Vale. Porque aparte recuerdo bastantes... Del Team Intel. No, por aquí tampoco es. Antes de llegar al líder. ¿Es por aquí? Sí, parece que sí. Fruta de las afueras. Ese... Hay unos cuantos aquí que me podrían interesar. Periscopio. Aumenta la probabilidad que tiene el Pokémon. Que lo lleva... Uh, de conseguir golpe crítico. Se me han apagado los cascos. Yo creo que se están quedando sin batería. Me va a tocar. Eh... Pues me interesa... ¿Qué Pokémon no tiene objeto? Punto número uno. El Centiscorp. Pues... Vamos a dárselo a Centiscorp por ahora. Me parece a mí. No. Eh... Protección... Muy pesado. Cierto Pokémon lo adora. No sé a cuál se refiere. Este... Vamos a dárselo a Centiscorp. Vale. Y aquí no sé si tengo lucha, eh. Vamos a cambiar de Pokémon inicial. Vamos a poner al... Al Snizzle. A ver. Esto es como en el sol. Creo que te cobraban por... Tal. No sé si se puede entrar. A pueblo tal. No podemos enfrentarnos al líder de tipo siniestro porque estará la persona bajada. Tengo que entrar y conseguir mi medalla. Y ahí está Roxy. Oye, espera, amigo. Espero no enfrentarme a Roxy ahora. No quiero enfrentarme a este. Vamos aquí. Cogemos el objeto que brillaba. Tres cápsulas de protección X. Nunca las utilizo, ¿no? Muchas gracias, Matías. Hombre, Matías solo. Sin más. Muchas gracias por ese like. Yo nací aquí, así que conozco una especie de entrada alternativa. Si quieres visitar el pueblo, te digo dónde está y te acompaño. Pero no te voy a hacer el favor por el morro. Como eres mi rival, te propongo que primero no se va a ganar. Déjame que piense. Vamos a... Espérate. Vamos a hacer... ¡Ey! No, 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 no. No. Quiero pokecampamento. Vamos a curar a los Pokémon. Que esta me la podría. Vamos a ver. Vamos al menú y le damos a cocinar. Cocinar. Vamos a echarle un pan de molde. Y vamos a echar... No sé. De las últimas que haya cogido. De esta vamos a ponerle tal. De esta... Vamos para allá. Eh... ¿Qué más? Dos. ¿Quieres cocinar? Sí. Vamos a cocinar aquí bien. Pan de molde. ¿Esto lo copiaron del Zelda o que lo de cocinar? ¿Se han puesto nerviosos o qué? ¿Les pareció buena idea? Vale. No hay que darle muy fuerte porque si no salpica. No hay que darle muy fuerte. Y eso no mola. Y el amor todo el del mundo. Mis amigos. Vamos ahí. Wow. Listo. Oh, el Voltum no sale ahí Curre picante con pan tostado Digno de un Wobbuffet Será otra vez Wobbuffet ¡Uy, qué bien! ¡Qué contentos han puesto! El Ascensal De un Mildery Vale Tus Pokémon han recuperado PS Sus problemas de estado se han curado Punto de experiencia Te llevas bastante mejor Con Snizzle y compañía Vale La has por finalizado Vamos a ver cómo quedan Voltum sube de nivel Vamos a abrir con Snizzle A ver qué tal están todos Todos curados al máximo ¡Olé! ¿Y si le abro ¿Abro con Centiscor? Bueno Vamos a abrir con Snizzle Me da más confianza Venga, 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 venga Si ya hable contigo Cambia Cambia esto Sí, sé que está ahí El tal Y normalmente le gano bien Pero No hay que arriesgar A ver qué nivel tiene esta Roxy Liepar Liepar Amigo mío Venga Nada, mejor que Dos Pokémon Vamos a hacerle Viento y Hielo Sé que tampoco es Muy potente Pero bueno Es más rápido que yo Viento y Hielo No Vamos a cambiar de Pokémon Me parece a mí Que va a ser lo más ideal Cambiar de Pokémon Tengo con este Vamos a sacar a Centiscor Me lo voy a jugar Yo espero que se me escuche bien No Vamos a cambiar de Pokémon Me parece que no va a ser lo más ideal Cambiar de Pokémon Sí, yo creo que se me escucha bastante bien No se escucha tampoco mucho el juego Se escucha decentemente mi voz Puedo tratar de subirla un poquito más Pero No sé yo Vamos ahí con Picadura Un golpe bajo Hace dañito Y Picadura Le mata Vale Perfecto Perfecto Golpe crítico Vale Ahora lo entiendo A ver Tossi Fitri nivel 45 Tossi Crow Es que no tengo No tengo a mi querido amigo Corbin Lo echamos Vamos a hacerle Colmillo Igni A ver si le quemo Cuya nociva Vale Voy a cambiar No le quemo Cabe una madre Vamos a hacerle un excavar con esto Me parece a mi Que va a ser lo mejor Hacerle un buen excavar No Criticazo Vale Debería ser yo más rápido Le hago un excavar Vale Y creo que le voy a poder matar con el excavar Cuya nociva Falla Espero poder matarle Excavar Vale Muerto Uff Por un momento Me acabé El diesel casi sube De nivel Me vendría bastante bien Scraft Hijo de macho No Le voy a hacer un excavar También Vamos a hacer un excavar Creo que puedo ser más rápido Si Somos Más rápidos Espero que no use protección Ni nada por el estilo Triturar Vale Evitamos el ataque Sé que no le mato Pero bastante Uh Pues no Hago menos daño De lo que pensaba Me lo mata Me lo mata Vale No tengo nada bueno Contra este Tajo Lagun tajo un río Con este Centiskorpe Está muy tocado Puedo tratar de Envenenarlo Con Cuya nociva Puede ser Vamos a ver Ahí estamos Cuya nociva No le quito No se envenena Que rabia Chaval Que rabia Otra Puya nociva Contonea Me confunde Está confuso Y me voy a golpear A mi mismo Nunca tengo buena suerte Oh Puya nociva Bien Pues con esto Se muere Vale Está confundido Así que Contra el Morpeco Voy a sacar Otro Pokémon Missile Subes de nivel Morpeco Vamos a sacar A Riyabun Yo creo Va a ser Lo mejor Vamos a hacer Un batería de asalto Y un ida y vuelta Y eso Porque el principio Es eléctrico Y luego se convierte En siniestro Sabes como ponerme O chungo Pues claro Compañero Vale Es que ida y vuelta Es super eficaz Pero Voy a hacerle Primero batería de asalto A ver si le quito Bastante Tormento Me parece una mierda Está tormentado Ha usado Batería de asalto Vale Le mato de una Perfecto Vale Linnune Sube de nivel Tío Eh Linnune Solo sube De nivel De Solo evolucionas Hasta nivel 35 Justo Y es por la noche Porque vaya caca Tío Yo creo que Ya capto Por qué Morpeco Siente tanto interés Por ti Aunque sea De mi propio compañero Sí, 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 sí Amiga Para tener la revancha Que no se te olvide Por supuesto Bueno No prometidas deuda Sígueme Vale Vamos a seguirla Que hay por aquí No, no voy a capturar Porque Si no Me van cogiendo experiencia Voy a llegar al líder del gimnasio Voy a tener todos Extra leveleados Si no me apetece Pueblo Crampón Aquí me puedo meter No Es que este creo que es Muy lineal Lo único que tienes que hacer Es seguir hacia adelante Enfrentarte a gente Y a ver Oye, no me extraño Que haces Esa es la mano Pueblo de Roxy Eh Los entrenadores Logran Llegar hasta Pueblo Crampón Son todos unos fieras Ya que has llegado hasta aquí Por lo menos Apriétate los machos Y apriétate al anario ¿No? Hombre Por supuesto Eh ¿Quieres que descansen? Sí Por supuesto Que quiero que descansen Tuturún Por ahora voy a seguir Con este Con este Equipito Vamos a hacer Lo de La lotería Y los Encargos Que creo Recordar Que a todos Le puse 12 horas Así que No debería Tener ningún Inconveniente De Vale Guardamos la partida Seguimos Tu 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 Vale Salida Primero Pues nada Nada Lo siento No coincide Bueno Pues cosas que pasan La selección de artículos Que puedes comprar Será mayor Dicho esto En que puedo ayudarte Me gustaría comprar Tengo 47 Por ahora No voy a Comprar Super repelente Por ahora Tampoco me Interesa Vale Vamos a seguir Con Igual que está pasando Lo que quieren es protegerte a ti Me sobra una de estas Toma Toda tuya Tarjeta de enero Igual debería haber Las tarjetas Comienzo la prueba de desafíos de gimnasio En la de estas No voy a ir En el fondo Reglamentario Vale Ya está Por cierto Ayer por la noche Se entiende Muchas gracias Nicolaz Vargas Muchas gracias por ese follow Me cambié el peinado A ver Tarjeta de liga Vamos a ver la de Nerio A ver qué dicen aquí La verdad es que Nunca Nerio ¿De qué sirven Los visitantes De pueblo Ausencia De nodo energético La tengo firmada Y todo Pues mira que bien Pues vamos para allá No sé si me veis ahí Con el pelo cambiadito Hay algún 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 objeto Pero no Vamos Aquí no pasa Ni un trato Vamos a hacerle Un picadura A este De primeras Dinu Vamos allá Dinu Picadura Vale Súper eficaz Es que necesito Que este suba De nivel Para que tenga El ataque Un bicho Bien Estirado Bien Fuertecito Este está Nivel 46 Dije Y el siguiente Nivel 48 Es que son muy seguidos Los niveles Y creo que por medio Hay evento Dinamax Así que Vale Venga Ah Que solo Me he enfrentado Uno Hay No hay por aquí Ningún objeto Venga Pasando Un movimiento Pante de luz Una Corraland Venga loca Venga loca Vale Centiscord Otra picadura Por favor Este si que ya es Última evolución Ya será más fuerte No creo que lo mate De uno Le saco solo un nivel Golpe bajo Picadura Y si Si que le mato De una Vale Vale Que buena Que buena Vale Todos suben Ahí De experiencia Riyabun Está a punto De subir Del nivel Y Oh No sé si puedo Meter ahora Corbinite Por Smysel No tiene pérdida Llegará Sin problemas Vale Eh My mind Mr. Mine Eh Puedo cambiar Vale Good Puedo cambiar De Pokémon Si Me permite No sé si quitar Al Smysel Y meter Al Corbinite Es que está A nivel 46 Me puede Me puede interesar Meterlo Por aquí No me puedo Meter No he visto Ningún objeto Por ahora No sé si aquí Hay algo Anda Bueno Y saltan Y todo Me descojono Venga Venga loco Venga loco Venga loco Venga loco Venga loco Venga loco Scraff 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 Y yo creo que voy a cambiar De Pokémon Es que este Tiene Es que claro Al no tener Creo que voy a sacar A este Es que claro Al no tener Al otro Al Coordinate Tengo que meterlo Sí Vamos a meter A Rillagoon Le hago un Batería de asalto Y ya está Es que al ser Tipo lucha Me viene bien No sé si tiene Algo tipo lucha Ya no son los Siniestros Me he fijado Que es Siniestros Que bueno Ya sabía Que era Siniestros Se que tiene El Obstagoon De último Pokémon Bueno Me tiene que confundir Tío Vamos a hacerle Un Batería de asalto Me lloro a mí mismo Me cago en la mar salada Fuá No creo que aguante Otro Me va a tocar Usar Revivir Batería de asalto ¿Lo mato de una? Sería milagroso Pues sí Lo mato de una Espectacular No sé si tiene Otro Pokémon No me he fijado Cuántos tiene Rillabón Sube Quiero aprender Mazazo Oye Pues puede ser interesante 120 Arremete Rebuste de cuerpo El agresor también Sufre daño Es arriesgado Pero Mazazo Ojito Para Cuando estoy acorralado Por el Desarme Vale No lo voy a No voy a Prender Mazazo Creo yo Porque me hago daño A mí mismo Tío Creo que va a ser Lo mejor Vale Vale Ahora me tocará Enfrentarme Ah no No me voy a Enfrentar otro Eh ¿Qué pasa Isaac? Me pilla siempre De gimnasio Tío No sé cómo lo haces Me pilla siempre De gimnasio A ver Vamos a Lo curo ya A ver Tengo Refresh Que puedo curarla Aunque sea Hasta los 109 Y ya está Revivir Máximo No he visto Ningún objeto No me puedo Meter por aquí Aquí No hay nada Otro Mr. Mind Me acorralan Ahora Otra vez Una patada Invisible Quiero volver Por atrás No me va a Dejar Vale Anda Esta Regluta No sabes Qué salda No hay muchos Wabbing Ostras Wabbing Pues vamos a hacerte un Colmillo Igneo Me parece A mí Amigo mío Aquí la agarras Se sube ahí Bastante Colmillo Igneo Ah Toma Vientos Vale Quiero La garra afilada Tío Necesito Garra afilada Para Inclusionar A mi Esmissile Isaac Una pregunta ¿Cuándo se hace de noche En el juego? Porque ayer jugué por la noche Y era de día Tío ¿Sabes si Linun evoluciona A Ostagun A pesar de pasar De nivel 35? Si es por la noche Porque Tampoco me pareció No sé Tío Una liada un poco parda Que no me evolucionó Jugué ayer por la noche Eran las 12 de la noche Y Y nada El juego tan normal No sé Tío Estoy rayado Con ese punto Vale Por aquí No voy a poder pasar Tengo que meterme por aquí Dentro Me enfrento a otro Isaac ¿No puedes ayudar A ver cómo evolucionar A Ostagun? Nada Pero si el de atrás No tiene Es diferente Lleva las mallitas Y tal La ropa de De la otra De las reclutas Normales Entrenador de gimnasia Ah Doble Lepard Vale Y derapión Pues No me viene bien El smissel aquí Vamos a hacerle A Lepard Picadura Y Y vamos a hacerle Ah Estos son los dos Pues vale No le hago apenas daño Pero bueno El Lepard Yo creo que va a morir Yo creo Yo creo Yo creo Picadura Y El otro El Drapion Yo creo que puede morir Tranquilamente De un colmillo Y genial Yo creo que sí Me gusta que estos dos sean los que más experiencia cojan Porque son los que menos nivel tienen Así que guaito Scythe Tree En el siguiente Muerto ya Va a subir de nivel Picadura Al smissel Me va a quitar bastante más Que lo que me gustaría Vamos a hacerle Colmillo Igneo Y un Golpe Escuria No tiene grandes ataques El smissel Golpe Escuria O ha evitado el ataque No fastidies Pues no No muerde Esto Gravemente envenenado Tampoco me mola Este Tampoco me mola Otro colmillo Igneo Y Golpe Escuria Tampoco le hago gran cosa Pero yo creo que con este Más el colmillo Solo dos Tío Pues igual se queda un PS No lo sé No, muere Vale Vamos ahí Porque fue crítico Vale Ahora sí que Tengo que curarle el envenenamiento Dos Scythe Tree Sube ahí Vale Vamos bien Vamos bien de nivel Vale De Tipo hielo Voy algo fastidiado Para el siguiente Para el de tipo dragón Sería Lo más ideal Lo más ideal Lo que me toca Llevarmoom.com Que ha pasado ahí Que me ha llegado Date prisa Vale Vale Tírate de aquí Compañero Déjame en paz Y vamos a seguir para adelante Vamos a curar Porque está aquí ya Roxy Si vamos a curar Yo creo que Bastante bien Con vallitas Parálisis A ver ¿Dónde está la de envenenamiento? Espero No tengo de envenenamiento Tío No Pues me toca aquí A ver Tengo un cura total Pero Antiquemar Polvo y energía Restaura 60 Pues esto Se lo vamos a dar Al Snizzle Por el que dirán Tengo tres curas total Pero no tengo nada Joder Que rabia Tío Pues nada Vamos a darle Cura total ¿Qué más tengo por aquí? Polvo y energía Me cura 60 Así que Lo justito Para Centiscorp Y vamos a darle La limonada A Riyabun Por Por precaución Básicamente Vale Ya hemos llegado aquí Roxy ¿Pero qué me estáis contando Chicos? Hay mil Perdona Estos cazurros del pueblo Me han dicho Que han cerrado La persiana Por mí Está cada vez peor Da penita verlo Neryo El líder del gimnasio Pasa del tema Olímpicamente Diciendo que Todo va bien Por eso Nos hemos vestido Del timbiel Para armar bulla Y exterbar A todos los aspirantes Si impedimos Que los aspirantes Gangan al gimnasio Solo tú Podrás diversificarte Para la copa de campeones Pensamos Que así tendrías Todas las Las de ganar Para convertirte En la nueva Campeona Anda que Animadores de pacotilla Olvídate De todo el tinglao Y le podrás hacer Una lia De los genasios Mundo V directamente A retar al líder Venga Está de concierto Este era un poco Pesado Lo que decía Ahora A ver ¿Esto hay algo? No No hay ningún objeto ¿Y este qué? ¿Te parece? ¿Hacer un chanchullo? Si tienes un nostalgún Te lo cambio Por mi Mr. Mine De canto Pues no lo tengo Tío Lo intenté Pero no lo tengo Vamos a quitarle Snizzle Que no sé Para qué lo he curado Ahora He gastado ahí Y vamos a meter A Corbinite Vamos a ver Un momento Los datos Tiene desquite Picote al ladro Vale Este creo que puedo aprender Ida y vuelta Tampoco era malo Enseñarle Ida y vuelta A este Vamos a empezar Con este Que tiene el Pin misil No Le enseñé a otro Creo O le pude haber enseñado Bueno Da igual Nerio 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 Que tú Rita Seres Amigo mío Deja de cantar Que cantas Como el culo Parece que me están Amucheando En vez de Apoyándome Vaya Aquí estás al fin Viva Bravo Hablando En plata Soy un poco Bala perdida Incluso un cerro De izquierda Sin apuntas Y estaba convencido De que Por eso no venía A retarme Ni al dictato Como tengo un oído Muy firme Enseguida me enteraré Del tema De la persiana Eso de estar aquí Solo En más solo Que la una Estaba casi a punto De venirme A llorar Pues a llorar A la llorería Venga Vamos a poner Los cascos A cargar Que ya se me habían Vuelto Apagar Y yo creo Que es la batería No sé si es que Últimamente Los uso Demasiado O que pasa Tengo que hacer El parícipe Que pereza Me da Soy Medio Líder Un auténtico Genio Usando Pokémon Tipo sinestro Melancólico Y me lo No 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 Me la líes No me la líes Ahí está Ahí está Que sin querer Había apagado El dock Venga Vamos para allá Enseguida Se ha recuperado Esto Sin querer Le había apagado El dock Vale Me reta El líder De gimnasio Skrag O que fuck Vale Pues este Le voy a sacar Al Corbinite No No hay más Que hablar Intimidando Que es Gerundio Intimidación Y ha disminuido Vamos a sacar Esto Le hago un vuelo Yo creo que le voy a hacer vuelo En vez de desquite Va a ser mejor Porque no puedo comprobar Ahora mismo Si soy más rápido Nadiosismo Una más Liga De intimidación Ha usado Demolición Vale Hacemos vuelo Ha volado alto Así que guay Vendetta Ha usado vuelo Que le matará De una Yo creo Efectivamente Skrag Muere Efectivamente Malamar Pues vamos a A cambiar Malamar 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 Le hago un Pin y Silk Malamar Le puedo hacer Picadura O le puedo hacer No sé Tío Vamos a hacerle Tajumbrío Me parece a mí Que va a ser lo mejor Vamos a hacerle Tajumbrío Malamar Puedo tener Un malamar En verdad Con tu habilidad Respondón Tajumbrío Creo que Le puedo hacer Bastante daño Menos de lo que esperaba Pero está bastante Bien Vendetta Buf Vamos a hacerle Un pin misil A ver cuánto le caíto Necesito bastante Y como hagas otro Te coronas Vale Enorme No eres un obstagún Pero ojito Ojito Cuántito Nebilitado A ver a quién me saca Ahora Obstagún Pues voy a Mantenerlo Voy a mantenerlo Vamos a hacerle un pin Misil Y que revolución Nos da igual Obstagún Compañero Qué pedazo de bozarrón Tiene Claro Sí Pin misil Es que tiene mucho más defensa Dos golpes nada más Contraataque Tampoco Tampoco Me quita mucho Vamos a hacer descanso Vamos a hacer descansito Nos recuperamos Nos recuperamos Nos recuperamos De todo Contraataque Ha fallado Es lo que me esperaba Por eso Lo he hecho Vamos a seguir Haciendo Pin misil Y luego Que no hace que ir Para el ambiente La tengo guardada Por aquí A ver Golpe Mordaza Uff Menos mal Luego igual Obstuición ¿Por qué está así Cruzado? Tiene Me raya eso También Como un tronco Pues voy a hacer Un golpe de cabeza Vuelto de cabeza A ver si hago Que no Pueda atacar Muy premordaza Vale Vale Es que si saco Acentiscorp Vamos a sacar Acentiscorp Yo creo que voy a utilizar Es que 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 Vamos a sacar a Centiscorp Vamos a hacerle Picadura A ver que tal A ver que tal va el tema Contraataque Perfecto Es que hace muchos contraataques Me interesa Picadura Me puede matar Obstucción Bueno Se está protegiendo, picadura, y me va a hacer un contraataque que me va a matar, yo creo eh, porque con picadura le puedo quitar más super eficaz, contraataque, me puede matar eh. No creo que lo mate de una, eh, no creo que lo mate de una, pero bueno, vamos a hacer esto y si eso hago sacoarrilla, le hago un ida y vuelta, fuck, o le hago, le hago un vuelo. Nebiosismo, vamos a hacerle un vuelo, a este, soy más rápido que él, iba a hacer contraataque igual, si. Vamos allá, vuelo, oh no le mato, fuck my life, vale, soy más rápido que él, entonces pico taladro. ¿Puedo ver? No, tío, es más rápido que yo ahora, ¿por qué con unos ataques soy más rápido que con otros? Qué tío pesado. Pues nada, le hago un chispazo y ya está. Un chispa. Obstunción, me cago en amar. Se protege. Un chispa, chispa, chispa. No entiendo por qué en unos ataques soy yo más rápido y en otros los ese. La verdad, me rayo un poquito. Escuchando, pues vamos a Riyabu, vamos a darte los últimos coletazos aquí. Vale, vamos a hacerle un idea y vuelta. No creo que le mate. Y voy a sacar a Torsititi. Porque si me va a envenenar ese tipo de veneno con este, entonces va a ser mejor si Riyabu. Tu madre. No le puedo envenenar yo, así que... Amplificador. Un golpe bajo. Me cago en tu madre. Ahí está. Se ha debilitado. Estupendo y maravilloso. Nos recuperamos ahí un poquito con el cascabel, que de poco le sirve. Volton sube el nivel 47. Así que espectacular. Oye, bastante bien... Bastante bien, eh. El... El equipo. De nivel. El Snizzle. Tengo que ver si lo puedo evolucionar, si lo puedo aprender algo más de tipo hielo. Porque es que... Va a ser clave de cara al siguiente gimnasio. Que es Roy, que es de tipo dragón. Nivel 48. Muchas gracias Jared, compañero. Ahí está. Y... Vamos para allá. Todos llorando. A llorar, a la llorería. Este nivel 55. El uniforme que nos falte. Te doy... Uniforme siniestro. Luego nos ayudaba este. Ha sido hasta conmovedor Estabas Viéndome de estranjiz hermanita Pues ya me dirás Ya te puedo enseñar perdiendo así Bueno tranqui, no te sulfures Estaba fijándome en tu estilo de lucha Para aprender Ya ves tru Eso no lo digo yo desde los 10 años Quiero que me sustituyas Como líder de gimnasia de pueblo Si ya lo sé ¿Tienes intención de retirarte Después de la copa de campeones? No, pues para no haber usado La energía de Inamás Has hecho fenomenal que lo sepas Mi respuesta es un no Bien rotundo Bueno digo yo Convertirme en el de de gimnasio Ahí le has dado En ese caso déjame comprobar si tienes madera de campeona Gracias por regalarme ese combate Tan genial contra mi hermanito Me toca a mi, podrías Aspirarte un momentín Eh, sí claro Amiguita Vale MT de recuerdo Al arito Muy bien Menudo aliado en la ruta 9 Hasta ha venido el campeón A ver que pasa Habas de vencer a nadie En ese caso tú Podrías venir Venirnos bien Nada, ahora vamos La ruta 9, dijo ¿Te doy que ir para atrás? Julio César, muchas gracias Miauf Miru, te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón se encargue de esto Deberías centrar tus esfuerzos en completar el desafío de los gimnasios Pues vale, es lo que voy Y de Roy El único entrenador de todo lo que considero un rival digno Ya hablamos más tarde Pero primero es arreglar este embrollo No temáis, el campeón está aquí para proteger vuestro futuro Miauf No cabe duda Provenía del túnel Tú quédate aquí El campeón irá a echar un vistazo Vale No quiero capturar Me gustaría capturar Pero es que Bueno, supongo que me habrán curado a todo esto Sí, me han curado A ver Voy a meter al Snizzle Yo creo que por Tositi Bueno, es que Por esto Vamos a quitar al Centiscorp Movemos Por Centiscorp Un segundo, compañero Objeto Coger el Periscopio Sí Ahora mismo Sí me interesa Punto siguiente Vamos a ver Qué ataques, qué metes Puedo enseñar a qué Pokémon Porque me tiene que interesar Vamos de abajo para arriba Al arito Puede prácticamente todo el mundo Caramba, no No puedes ni ser tío Pinto hielo Ya lo conoce Tampoco hace ninguna mierda Qué más tengo de tipo A ver, tipo hada He visto Besadrenaje Que no puede nadie Qué buena mar Encanto Que tampoco me sirves mucho Encanto Cofatuo Es que no tengo una mierda Carantoña Carantoña Me puede venir bien ¿Cuál le quito a este? Le quito ¿Cuál? Es que Es 90 y físico Es que En este Igual le quito Colmillo Igneo Chispa no puedo Porque Es de tipo eléctrico Y es el único Que tiene tal Vamos a quitarle Colmillo Igneo Para los estos Me viene bien La pena es que No le puedo enseñar Más que a uno Carantoña Y se ha roto Vale Pues nada Tengo que llegar A la ciudad Artejo Otra vez Por qué Tengo que cruzar Vamos al mapa Artejo Coño La madre Vale 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 La estaba liando Ya decía yo ¿Por qué tengo que volver Para atrás? La estaba extrañando A mí Ahí A saco No No quiero capturarte Me gustas Me haces mucha gracia Por Por la serie Que siempre ibas a por Tu querido amigo De los niños Huimos Sin problemas A ver No vamos a luchar Contra esos Tampoco Es que está en nivel 48 El siguiente líder Vale Ahora No puedo pasar No puedo pasar ¿O qué? Ahí está Está ahí Paul Milu Pero esto es de locos ¿Dónde está Lionel? ¿Dónde está Lionel? Porque ¿Qué ha sido ese ruido? Ya lo sabemos A mí me gustaría saberlo Está El estruendo De antes Sonó como una explosión Pero espera Que luego Una extraña luz Coge Iluminó el cielo Vale Empezaron a dinamase Muchas gracias Angesier Peña Por ese follow Y por ese like Compañero Están hablando En las noticias Pero no es un Meowth Es un perfil Es que es de este Qué fotogénico Es el tío Sale guay Hasta cuando No posen las fotos La verdad es que Le podría no haber Puesto los ojos Como en la serie ¿No? Dinamase En cero goma Lionel En acción En la cancha Permite Apreciar De verdad Lo fuertes Vamos a hablar Con él Milu Fijo que está En el estadio de artejo Vamos para allá Vamos aquí A ver si conseguimos Alguna plumita Va Ey Por aquí se puede bajar ¿Y a dónde voy? ¿Para qué? Una gafa protectora Protege de los efectos adversos Del clima Y el polvo lanzado Dado por los rivales Pues eso Mira Eso me viene bien Para ti no hay nada más Así que vamos a sacudir esto Hasta que me salga el Pokémon Le mato Y listo Vamos Que me vendrá bien Me vendrá bien Ya me salta el Pokémon Ya me salta el Pokémon A ver Que salgo eres Brident, compañero, me acaba en paz. Tajo un brío, tío. Le saco unos cuantos niveles. Buah, pues no le mato. Golpe cuerpo. Me hace el más daño que lleva él. Golpe cabeza, a ver si por lo menos le limito ahí que me pueda atacar. Ha usado descanso. ¿Pokémon Turra ahora? A ver, la experiencia no me viene mal. Ya voy a por el leader. Pero tío, no es la Turra. ¿Sabes lo que te quiero decir, amigo? Vamos para allá. Se ha despertado. ¿Descanso, tío? ¿Me estás diciendo en serio otra vez? ¿Descanso? Qué pesadilla, tío. Si lo sé... Mira, estoy por huir o saco otro Pokémon. Le hago desquite con esto y a tomar vientos. Aquí también subimos un poquito de nivel. Le desquite. Tampoco le va a hacer mucho daño al no hacerme el daño en primero. Pero bueno. Que no haga descanso cuando se despierte, por favor. Creo que me va a tocar bajarle. Cuatro. O igual no. Se ha despertado. Contraataque. ¡Tu madre! ¿Soy más rápido? Golpe fuerte. Y me lo mata. Me cago en rosa. Ah, pues no me lo mata. Gracias, Max. Parálisis. No me puedo mover. Desquite. Vale. Perfecto. Y crítico ahora. Muchas gracias por ese like, Max. Max Durán. Muy buenas para ti también. Encantado de tenerte por aquí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va tu vida? Me ha llevado todas las verdes. Pues no me mola nada cómo me ha dejado al este. A ver. Voy a enfrentarme a este. Ya que se ha puesto tan simpático. Claro que sí. Alfonso. 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 El Tiscorp. Ahora que te he sacado me hacía falta, tío. Y ya no tengo el colguillo ignio de este. Joder. Joder, macho. Qué fucking rabia, eh. Y este... Me va a hacerle tajumbrío, tío. Me va a matar él. Pero bueno. Cabeza de hierro. Cabeza de hierro. Uh, pues no me mata. Pensé que me mataba de una, eh. No hay problema hasta el día de hoy. No hay problema hasta el día de hoy. No hay problema hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado, Max? No hay problema hasta el día de hoy. Cuéntame. Eh... No me he fijado en qué Pokémon... Es... Eh... La vez gana este. Luego ya si eso le cambio. Qué Pokémon dijo, tío? A ver, este El de hielo, viento-hielo No es un gran ataque de hielo Qué mierda Le bajamos la velocidad Corpulencia Este es planta también, ¿no? Este es planta Le quito tampoco siendo planta A fila garros Quizás perder partidas en Warzone No le he jugado, tío, el Warzone Me mola, el Call of Duty siempre me ha molado Pero como he perdido mucho en mucho todo Me pongo súper nervioso en los de tiros Ni le he jugado A ver, se hace daño a él 263 Pa' dentro Vamos a hacerle un pulla nociva A ver si se envenena No se envenena acá Bueno, vale Doble filo Me va a quitar también 10.800 Se hace mucho daño Vamos a darle pulla nociva Ya está Hecho A ver, por fin terminé las compras Me tienen prácticamente desde el IP Listo Sube de nivel Tosquity Trick también Vale, me falta Corviknight y Snissile Vale Genial, maravilloso Oh, que tiene otro Coltia Reist Como está el Inun Vamos a hacerle un triturar Con este Triturar Vale Y muerta Como eso Pues hemos ganado ahora Medallita A Nerio Y vamos ya Por la siguiente Líder de gimnasio Nivel 48 Así que Hay eventito aquí De Dinamax Pero yo creo que Es verdad Esto es ya Sí Por aquí ya estuve Así que Llego aquí Me curo Y vamos directos al gimnasio Ya habrá Lionel ya habrá Solucionado todo el tema Porque como tenga evento Ahora Y sea el líder de gimnasio Nivel 48 Van a quedar todos Muy por encima Y aquí te venden MTs Necesito MTs Tipo hielo Tío ¿Qué tienda era La que te vendía MTs? Y a ver que MTs vende Es que aquí no hay Ningún centro comercial Típico Me gustaría comprar Hermillo y hielo Pero claro Lo voy a comprar Pero sin saber Si lo puedo aprender El otro Le he enseñado Que era Antonia De todas maneras Le he enseñado Que era Antonia Ah que ahora te dan El Gigamax Pues no lo sé Si es ahora A ver ¿Puedo aprender Snizzle? No puede Ni Volton Tampoco Tío No tengo Ningún Pokémon Que pueda aprender Algo Guay Tío De hielo Dragón era Hielo y Hada ¿No? Contra lo que iba bien El counter Del dragón Es eso Aquí no me venden MTs ¿Verdad? ¿Cómo? Para mí no me ha quedado en el puesto En este puesto Me queda un regalito De aquí A partir de ahora Selección mayor Haber dicho esto Me gustaría comprar Vale Pero no es lo que estoy buscando Necesito MTs ¿En dónde te venden? ¿Meterobola? ¿Es una MTs? Dragón era dragón Hielo y Hada ¿Ves? Sí, pero dragón Creo que no tengo Nada tipo dragón Así que En el cometa Draco Que solo lo podía aprender El como Aquí está Turrita Aquí estamos Estamos aquí Bueno Milu, Charizard Y tú Habéis conseguido Apaciguar Ese Pokémon Dinamax Como si nada Lionel Por algo me llaman Inbatible Pero ahora mismo Lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja Y algunos Pokémon Han dinamazizado Sin siquiera estar cerca De un nodo energético ¿Y cómo explicas eso? Ah, es verdad Los tíos estos Del peinado Raro No acordaba O no ¿Quién sabe? Magnolia ¿Por qué le ponen interrogaciones? Precisamente tu tarea Como Investigadoras Pulso Garra Dragón No Abuela Presidente Rose No Me ha convocado Me ha estado haciendo Varias preguntas Acerca de la relación Entre la luz roja Y el fenómeno Ha conseguido sacar Algo en claro Puede ir al área silvestre A capturar algo Pero El presidente Ha delegado Todas sus tareas Su secretaria Para poder Centrarse en Investigar Formas alternativas De energía Para la región Pero todavía Nos falta mucho Por averiguar Sonia Creo que eres la persona Indicada para encargarse De esto No hay nadie Que sepa más Es que tú Acerca de la Negra noche ¿Crees que esa luz roja Guarda relación Con el cataclismo? Sí ¿Por qué se me apagan Los cascos, tío? No me entiendo Si ya los tengo cargando Habrá algo que podamos hacer Nosotros para ayudarnos ¿No? Seguro Gracias por vuestro entusiasmo Chicos Pero Esto dejándolo a nosotros Nuestro deber como adultos Es asegurarnos De que las nuevas generaciones Tengan un futuro Entiendo de posibilidades Además Nada me gustaría más Que ver alguno Donde los dos Llegar a La final Y liberar un Combat History Así que A seguir con Vuestro desafío Vale Perfecto Dejarás de ser imbatible Porque yo Yo le voy a dar No De tiempo de aragón Yo creo que No tengo Nadie que pueda aprender Bueno Creo que tengo una MT Pero No sé Vamos a ver Tienes razón Nuestro deber es Completar el desafío Ahora me toca Ir a derrotar a Neriod Una vez Anda mira Si este no No se lo ha vencido A ver Voy a ver si tengo Alguna MT De dragón Que alguien pueda aprender Bolsita Creo que no Esto nada Voy rápido Dragón 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 Nada No tengo nada De tipo dragón 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 Espera ¿Estoy curado? Si estoy curado Vale Este no me va A aportar Mucho Tío Este igual Va a ser Hora de Quitarle Para este Hymn Es que Centiscorp Tampoco Me va a aportar Mucho Es que Tampoco Sé A ver Este Pero Claro Son Cuatro Niveles Tiene Solo Nieve Polvo Tu Madre ¿Y este qué? Creo que Llego un poco Tarde Para Subir A esto Viento Hielo A ver Que puede Tienen 55 60 39 Y este Es solo Agua Fantasma ¿No? ¿Tienes algo De tipo Hielo No Llego Un poco Tarde Ay Que Rabia Eh Bueno Vamos Con Opuesto ¿Qué Pokémon Tengo Que Subir Tengo Que Subir Al Sizzle Que Que Rabia Tío Es que Tiene Una Mierda De Ataque Tío Te Debería Evolucionarlo Pero No Garra Afilada Era Lo que Necesita Este Para Aprender Para Evolucionar Garra A ver Voy a buscar Primero Snizzle Snizzle Evolución Weavill Era Garra Afilada Garra Afilada En 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 La Porción Rodeada En El Centro Pokémon De Ciudad Artejo por 10 tal y equipada nuestro querido amigo que me han regalado este objeto tiene algo ah, que no entiende nada pues nada pues nada, amiguitos me quedo con las ganas de poder evolucionarlo a ver, me dice que está en la cuenca polvorienta que ahora mismo no caigo en donde es la cuenca polvorienta objeto oculto de reaparición aleatoria que la cuenca polvorienta es en el área silvestre pero puede que aparezca puede que no, así que puedo ir a por ella un momento puede ir un momento a por ella pero claro, necesito que también sea de noche la cuenca polvorienta es esto de aquí no he pasado por ahí no puedo volar ahí va, no, paso, paso venga, no me voy a liar igual que puedo ir a ver si ya salió si sale huevo de lunar o no que ya me habéis dicho que no a ver este que me dice hay pokémon en condiciones meteorológicas bastante ventaja aquí te la lía con son bastante sensibles en los tipos de cambio atmosféricos molifacio no me vas a dar más no me vas a dar más joder dalo todo milu a ver mi fan por fin tu último gimnasio bastante rápido la verdad este juego eh... cuantos días llevo? no llevo tampoco tampoco... tampoco mucho eh tampoco llevo muchos días jugando en el centro porque no lo conseguiste no, porque no tengo puntos de batalla no tengo puntos de batalla que hasta el final de todo no tengo los puntos de batalla tengo que vencer todos los la copa de campeones y todo ¿se me ha quedado tostado? ¿se me ha quedado tostado? ah... que tengo que ir hasta aquí por lo visto ya no queda en pie ni siquiera 10 aspirantes bien milu permíteme que te explique la misión que te encomienda este portento que tienes ante ti las reglas son bien sencillitas debes derrotar a 3 entrenadores de gimnasio que he tutelado personalmente el ojito que la modalidad de combate será doble el desafío de los gimnasios debe tener su intrínculos ¿no te parece? hasta aquí cuenta con los dedos de las manos vale, precisamente este... por eso tú ya perteneces al club muy selecto me gustaría que viese rienda suelta a tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones muchas gracias Luis Diego Conrado eh... coronado, perdón por ese maravilloso follow e imaginación no te cortes bueno ya basta de acabar el protagonismo es hora de dar el primer contendiente adelante Arial no me dejas seleccionar que Pokémon tío tío dos cosas por un lado la fuerza colosal de los Pokémon tipo de origami por otro como desatar todo su potencial aprovechando el terreno de combate pues me toca la moral eh ¡Peliper y Esli... ¿Peliper? ¿Peliper? ¿Por qué Peliper? vale eh... Peliper me molesta poco vale me molesta el Sneasel y le han potenciado pero mmm vamos a los dos no le va a quitar una mierda entonces y creo que voy a hacer no le vamos a hacer vuelo al esligo le quito algo no mucho porque es un ataque de mierda es un ligu corbinite ha volado muy alto me escucháis bien el juego está bien de volumen no no me dejo cambiar tío a ver voy a hacer una fila de garras ahí ya está la saciedad para poder subirme el ataque es que también he capturado una mierda de snissle porque tiene una mierda de ataque supersónico me confunde no mola nada vuelo vale perfecto tiene más pokémon es que el snissle tío tenía que evolucionar vamos a hacerle esto y a este le voy a hacer alita de acero es agua volador pero no le quito una mierda es que hacerle vuelo yo creo que va a ser menos ala de acero no le quito una mierda hidropulso no no me lo mates vale vamos a cambiarle ya vamos a ponerle al voltum por si acaso no le mato que no le voy a matar claro voy a hacerle vuelo vamos a hacerle vuelo vamos a hacerle vuelo coordinate chispa vale le matamos tenía que haber quitado antes en ataque y la defensa de smissle están por los suelos mira tío voltio cruel por chispa estaría bastante bien noventa pues amigo chispa te vas a quedar con las ganas de seguir vale voltum creo que coge las riendas del equipo en este gimnasio porque tiene cara antonia puede ir bastante bien haces honor a lo que se espera de alguien capaz de llegar hasta aquí vale la siguiente pero voltio cruel te baja enserio no me he dado cuenta de eso tío que rabia bueno pero bueno aún así necesitaba mejorar ah vale que me deja vale 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 smissle quiero que cojas experiencia pero me da a mi que me quedo con las ganas tú vas a subir de nivel antes de llegar al líder me parece a mi pero aún así te voy a utilizar y y vamos a usar a toxicitri si creo que no el corbinate me viene bien vamos allá por qué no me dejó en el primer combate cambiar tío solo que no termino de entender hay lena lena coja no estás tomando el peo su choriza sequía no tengo tampoco no tengo tampoco ningún ataque de tipo agua así que como que me la chufla un poco vamos a hacer un excavar claramente al Ninetales y es que el Turtonator me la va a liar vamos a hacerle desquitar Turtonator activado la raza trampa volto bajo tierra tenía que haber hecho vuelo coraza trampa Turtonator una desgrada zona mierda vale vamos a hacer vuelo pues he ido con la coraza trampa volto oh pensé que le mataría no me digas tío me has fallado ahí corbinite fuego fatuo no me gusta que estés quemado aún así me hago daño vamos para allá guardar la trampa que si en este vuelo te vas a explotar tú tranquilo lanza llamas uff uff vuelo no hago una mierda me cago en amar que me mates a este no me mola que le hago yo a este tengo que sacar a este y le hago y le hago amplificador o chispazo me da igual puedo intentar envenenarle pero yo creo que no se va a envenenar Turtonator pues es dragón fuego no fuego solo vamos a intentar hacerle tóxico este ya muere el Ninetales perfecto Turtonator 1400 de experiencia tóxico pues es que se envenena vale la coraza trampa no ha estalgado porque no le hemos hecho tal vale necesito vamos a hacerle un Karantoña y un Pulla Nociva así no me no me voy tocando Karantoña coraza trampa me los mata uff los EZ3 ha recibido golpe de crítico me cago en tu madre es débil al tipo tierra roca y dragón vamos a hacerle yo creo que en esta hora tiene que morir tío voy a hacerle no se un Karantoña yo creo que le quita lo que le falta pero bueno batería de asalto Turtonator Karantoña primero vale muere así perfecto o el la turra que me ha dado este ahora has respondido todas las expectativas que genera un entrenador con nada menos que siete medallas en el bolsillo vale porque llevas a Oxxo detrás vamos Hitomi vale déjame curarme que la otra amiga tuya me ha dejado fatal me ha dejado fatal déjame curarme pociones revivir vamos a usar aquí revivir y revivir vale ahora es tengo hiperpoción para este y tengo y tengo alguno que curre menos de 120 no tengo poción máxima una estoy dejando todo en esto joder macho pues luego tendría que haber usado revivir máximo me voy a dejar al snissel sin curar porque es un poco débil y creo que voy a abrir con lo mismo son los dos que mejor están aunque el voltum como vas para subir de nivel la mitad yo creo que puede subir de nivel vamos a poner al alto sisi tri porque el snissel dinamaxizado con el como se dice esto con el ataque ostras con el ataque de tipo hielo le puedo hacer dañito nevada vale tóxico al hakamo y vuelo a la bomba snow vale vuelo ha volado muy alto sí para el líder tío como estos me la lían mucho me la aurora la resistencia pacamo el veneno y vamos a hacerle amplificador ah mira amplificadores a los dos así que guay no le hago una mierda a los dos pero eh vuelo a la bomba snow se lo carga uff vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí muy bien se va acercado de un golpe al corbinate no va al revés pillabum sube snissel tiene que subir también garra dragón cobinate granito vale el veneno le baja bastante creo que toxicitri puede ser fundamental vamos a hacer chispazo chispazo no 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 amplificador pues le hago puya nociva y al hakamo le voy a hacer pico taladro quiero matarlo de esta entre el veneno el ataque que le acabo de hacer y el pico taladro debería morir si vale me ha dejado bastante tocado al toxicitri no me mola no me mola líder no se si también es combate doble la verdad no lo recuerdo estruendo no se que hace estruendo ataca a todos los pokémonos alrededor con una potentísima onda sonora me hace daño a mi mismo también porque tiene muy buena pinta le voy a quitar chispazo bueno le quito esto voy a quitarle este porque tiene lo mismo y el otro puede paralizar no es lo que mejor me viene a lo mismo pero oye ni tan mal vale creo que voy a abrir con corbinite creo que es bastante interesante abrir con corbinite ahí estamos es que es que corbinite corbinite vamos a ver corbinite con el desquite me puede venir bien el problema va a ser el otro tío el flygon si que es el que me va a tocar un poquito la moral el flygon puedo con este no lo voy a hacer tampoco mucho pero bueno vamos a abrir con corbinite me parece a mi y que sea lo que dios quiera entro con dos pokémon a medias a por el líder del gimnasio no es hora de irse para atrás alada cero le puedo hacer o desquite al primer pokémon ¿es consciente del reto enorme? pues por supuesto compañero sino que también quiere entablar ¿eh? bueno ¿lo oyes? no he leído bien estoy tonto ¿no? por no haber leído te desafía chaval pues tóxico tóxico al flygon el otro no me preocupa menos pero el flygon vamos a hacerle alada cero al gigalip y tóxico al flygon envenenado perfecto y si el tosicitri sigue aquí en el siguiente igual le hago veneno también al otro vale zarandea tosicitri 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 que siempre lo digo mal pero es que me resulta más sencilla ¿qué ha pasado? me han hecho daño no me he enterado de lo del gigalip vale juego estruendo a los tres poco eficaz a mi corbinate pero es que tampoco me apetece hacerle daño a mi corbinate cuya nociva un flygon no le voy a hacer tóxico al gigalip por si acaso yo creo que va a ser lo mejor ¿me lo mata? no me lo mata tóxico vale trampa rocas vale al corbinate el trampa rocas no la pep no le he quitado una mierda tío vale el corbinate igual debo curarlo porque me interesa vamos a gastar aquí una hiperpoción poción máxima me quedan chispazo no va a hacer una mierda puya nociva vamos a quitarnos al flygon de en medio puño trueno no va a pasar aquí vas a ir a muerda por el mío es que por eso me quiero quitar al flygon tío porque es muy toco pelotas y la arena me zarandea el veneno le va quitando aunque no sea muy eficaz no es tierra dragón no 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 vamos a quitarle vamos a quitarle vamos a hacerle pico taladro joe macho laguna al lado a cero que al lado a cero es contra este vamos a hacer pico taladro no vamos a hacer vuelo al flygon vamos a hacer una puya nociva al flygon ¿sabes? hay que quitarme el flygon de encima vasto impacto no no me mates a toxíquil y tiene que aguantar otro más el ataque no ha disminuido tío que perro puya nociva me curo un poquito corbinite vuela alto me libra ahí un poquito bucle arena este solo hace bucle arena el flygon le quito bastante se me apagan los cascos no hace por tener gigalit va a morir solo a venenos vamos a hacerle otra puya nociva me da me da igual prefiero quitármelo vasto impacto no va a afectar al corbinite y me mata este que pena vale corbinite es abuelo muerto vale 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 este también está muerto así que creo que voy a sacar a riyabun doble filo es que me ha jugado daño con doble filo amaino esto creo que voy a sacar al al querido amigo de los niños riyabun sandaconda que lo tengo en mi pocket no tengo el pequeño pero tengo a este es muy curioso lo mío es que el gigalit está muerto con una decir que está muerto vamos a hacer un pico taladro y sandaconda es que el gigalit está muerto va a hacer otro bucle arena seguro prefiero matar al sandaconda batería asalto que tiene banda focus o algo así expulsa arena tu madre pico taladro lo matamos vale plancha corporal ahora me haces un plancha corporal tío vete a la mierda muere vale uno contra dos vale duraludón vamos a hacerle desquite a duraludón unida y vuelta por irme y saco a voltum vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá chavarote es se viene jim si no su habilidad oculta de esto no le puedes matar de un golpe el edificio aquí tenemos el edificio duraludón maximizo a los dos entiendo que no no lo haces mira aunque quería quitar de al medio hago el ida y vuelta sé que no es a pica pero le quiero le saqué el colmillo ignio pues el excavar y ya está es que es tipo acero también unas las piedras de antes chaval voy a hacer el dinamax con voltum me parece a mí vamos a hacerle dinamax y mars y temblor pues querido roi espero que tras esto se acabe aquí tu aventura vamos a no le mato me cago en la madre no sube la defensa especial el daño que me ha hecho al voltum desquite maxi temblor maxi temblor a ver ahora sí que sí ahí ahí estamos vamos vamos ahí sinjagum sube el nivel 49 vale pues hasta aquí y todo lo de la liga campeones creo recordar que no tenían al principio poco muy fuerte luego había evento por medio que había que hacer cosas entonces te subían los niveles bastante por encima de lo que realmente era tal entonces después de una lucha sin cuartel te quedas con una sensación de claridad y pureza el snissle al final ni lo he utilizado qué puedo decir me considero el archirrival de lionel pero no he conseguido revertarle el título de campeón me pregunto si mis pokémon y yo hemos nos hemos pasado de soberbios la verdad es que está bien que metan a estos en la liga de campeones y todo eso pero al final es un poco raro que los líderes de finestre se metan ahí para ser los campeones no sé no me termina a mí de convencer está bien esto pero si al final les has ganado durante todo muy raro muy raro todo ahí estás clasificado para la copa de campeones estoy deseando ver qué tal os lo apañáis que screen aquí viene te digo que es el próximo sí, 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 va a salir del equipo pero más rápido que deprisa vasto impacto me gusta vasto impacto vale violentos su enorme cola para golpear a todos los rivales y reducir el ataque a la par vale el uniforme de tipo dragón que tú siempre vas con chaqueta, no se ve tío no se ve, si no llegas por los otros no se ve y ese gorro puntiagudo que me llevas número 5, enhorabuena por superar el desafío de las gimnasios a continuación te voy a demostrar lo fuerte que eres en la copa de campeones Roy, me vas a demostrar tú lo fuerte que eres hermanita Leonel hace desaparición tranquilo que servidor va a luchar contra ti con tal dureza que se te van a quitar las tianas antes de seguir el desafío de las gimnasios anda que anda que me da a mi que si que voy a poder hasta otra minu ya volveremos a tener otro combate épico date un garbeo por el área silvestre te vendrá de maravilla para entrenarte a fondo es que si Linum y Snizzle no logro evolucionarlos están nominados a salir de esto que quieres que te diga eso sí, tampoco sé que pokemon meter tampoco sé que pokemon meter a día de hoy puedo meter este tipo roca pero tampoco me aporta nada puedo meter este que sí que me puede venir bien o este tipo agua fantasma este da fantasma planta fantasma planta planta tengo pero este fantasma agua me puede venir bien este tipo fuego yo creo que ese sí que lo voy a meter voy a sacar ya el Snizzle yo creo que este va a ser el que sustituya a Linum me parece a mi visto lo visto creo que va a ser el nominado ¿eh? ¿tú a quién meterías? no sé si sigues por aquí me gustaría meter a sandaconda pero es que no me he aportado mucho sandaconda qué raro que no se haga de noche muy muy raro no sé si algo he hecho mal tengo mal configurada la consola o qué Linum si fuese Ostagun sería otro tema pero a Luz Donde Ray también es tipo acero vale ahora qué tal te lo leo a ver ahora hay movida ¿no? hola Milu tu victoria contra el Roy fue fantástica con esto se podría decir que ya has completado el desafío de la gimnasia es mi más sincera enhorabuena gracias chiquilla lo ideal sería ir a celebrarlo pero hay algo de lo que queremos hablar contigo a ver coméntame esa extraña luz de ciudad artejo parece estar desencadenando algo similar a la negra noche cuando los pokémon gigantes amenazaron con dejar Galar hecho ruinas hace tantísimos años efectivamente como ya sabes ahora mismo somos capaces de dinamasecer los pokémon gracias a la energía de las estrellas de Xeo que han caído del cielo pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía si pudiésemos determinar la identidad de los héroes que salvaron Galar a lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto la espada y el escudo de la leyenda mi pequeña Sonia y eres una profesora hecha y derecha ha llegado la hora de que te entregue mi bata ¿eh? ¿estás segura abuela? todavía no he terminado la tarea que me comentaste pues mira creo que este pujoncito que necesitas para completarla ahora ya tenemos aquí la batica que guay ay que fuerte entonces ahora tatatá salvaron Galar así que a descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda entendí que abuela dejadme hasta mi vale estoy segura de que tú o Paul llegaréis a la final contra Lionel no pienso que lo desmanal tu siguiente paso es ir a la ciudad puntera si coges el tren de retanción llegarás en una de cerrar de ojos vale ¿tengo los pokemon curados? sí a ver se hizo más guay vamos a abrir un momento el mapa vale no puedo llegar sin más ¿no? tengo que coger tren sí o sí hasta aquí al menos hasta la ruta 10 a ver voy a ver si no puedo volar hasta ahí pero sí que puedo volar hasta aquí si encuentro lo de la garra pero es que claro tiene que ser de noche tío y no he sido capaz de hacer de noche a ver si veo algún pokemon que me pueda interesar mira hay un rollo de dinamax ahí 50 vatios a ver espérate que aquí había objeto pluma bella bueno más bello que yo no hay nadie vale por ahora estos no los voy a capturar hey mierda lunatón que manía de llamarle lunatón yo creo que yo creo que en el la miseria del escudo de espada era más fuerte mi este no he podido coger todavía pelo ahora me lo pienso Nerviosismo, no puede tomar vallas, es que me mato con cualquier cosa. Vamos a intentar capturarlo así y ya está. Ahí estamos, capturado. Espectacular. Registramos este, es para el que dirán. No, porque realmente me interese. Sevilla y hierba, no sé de qué me sirve, pero vale. Uh, ese mola. Rhyhorn. Está por aquí, hay que fijarse en los objetos porque está por aquí. Este no es el que tiene. El Dinamax. Clydon. Este de Pokémon es... Un Hippowdon, creo. ¡Oh! Sin creer un Tiranitaro. Tiranitaro. Tiranitaro, oye, si lo capturo, ni tan mal para ponerlo. Y si configuro el nombre de la consola entre 8 y 11 de la noche, pues pronto. Nivel 6, sí, sí. Ni de broma, chaval. Ha usado golpe y me va a matar. No voy a capturarlo, ¿verdad? Es que me mata todos los Pokémon antes de poder capturarlo, creo yo. Ahora 0. ¡Juan! ¿Qué tal estás, compañero? Vamos a intentar capturarlo, pero lo dudo. ¿Qué quieres que te diga? Uno, dos... Está bien. Está confuso y me da... ¡Hiperrayo! 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 Como molaría que te capturases... Capullín. Capullín, dale link. Al lado 0. Tiene que estar confuso. Fliperrayo no puede atacar dos turnos seguidos, por eso le he atacado, ¿vale? Si os hemos estado bien claro, te sabía eso. ¡Nivel 60, tío! ¡He capturado un nivel 60! Podría venirse al equipo, ¿eh? Pero vamos, más rápido que deprisa. He vuelto un nivel 50 ya, tío. ¿Pero qué coño es esto? ¡Tiranitaro, chaval! ¡Tiranitaro! ¡Qué grande, Tiranitaro! Vale, vamos a quitar al querido amigo de los niños, Corby Knight, de primero. Vamos a poner al Riyabun. ¿Qué por aquí? Hay fósiles... No quiero fósiles... ¿Qué poco no es ese? Un Ippodon... ¡Un Yaradoth! Ya te tengo, amigo. A ver, por aquí... ¿Estás... ¿O qué? No está por aquí. No quiero ahí... Poudon... Quiero... ¡Eh! Aquí yo he visto un objeto. Superball. Superball. Me cago en tu madre, Superball. Me cago en tu madre, Superball. Un saquito de polvo esterilada. Aquí hay mucho objeto. Tierra intensa. Tierra intensa. Trozo de SEO. Al lanzarlo en un hit aparece un Pokémon Dinamax. No sabía yo eso. Bueno, sí. Me quiere sonar de que lo sabía. Vamos a cruzar por aquí. ¡Garra afilada! Y tengo que ser... Tiene que ser de noche. Veneno X. Vamos a intentarlo. Punto número uno. Opciones... De la consola. Consola. Fecha y hora. Automáticas... No. Son las... Once de la noche. Ahí sí. Vale. 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 Eh... Linum. Y a ti te voy a cambiar ahora mismo... Por... Snizzle. Porque voy encima al evolucionar, supongo... Que... Que aprenderá algún ataque. Vale. Bolsa. Objetos varios. Semilla y hierba. Garra afilada. Dar. Ale. Snizzle. Garra rápida por garra afilada. Sí. Vale. Vamos. Vamos. A enfrentarnos a... A este Hipoudon. Vamos a tratar de capturarlo. Hipopotas, perdón. En primeros polos. En primeros polos. Vamos a... Marcar algunos registros. Nivel 44. Eh... Voy a intentar capturarlo así de primeras. Por el que diga. Ultra bola. Vale. Hipopotas para adentro. Tututututum. Tutututum. Ahora tengo que subir de nivel. Efectivamente. Vamos a hacer registros. De tratar de capturar. Ahora sí que sí. Eh... No me fijan cuánto le queda. Datos. Vale. A este le queda más bien poco. Yo espero que... Sí. Datos. Uff. A este le queda nada, eh. Este... Siguiente registro... Sube. Vale. Vamos a pasar de estos. Que ya los tengo. Hueso raro. No sé qué hace hueso raro. Pero no me lo ha marcado. Así que supongo que... Trozo de estrella. Ojito, trocito de estrella. A ver. Quiero un... Pokémon nuevo. Si no... Mato a cualquiera, eh. Aquí hay más objetos. Hueso raro. Piedra solar. A ver. Seguro que por aquí... Tiene que haber más Pokémon. Por aquí saltó uno. Va. Esca Drill. Ya te tengo, tío. Drill Bull. Perdón. Vale. Con este Drill Bull... A ver. 1.44. Yo creo que sí que puede evolucionar. Ya es Missile. El otro no. Pero es Missile. Super eficaz. Le damos bienvenido al chat. ¿Por qué me pone eso? Tu, 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 tu. Y no evolucionó. No ha subido de nivel. Me cago en la madre del Cordero. Y él va a revivir. Por aquí, ¿qué? Unipodon. Sale por ahí. Ah, vale. Que es otro de estos. Mierda, tío. Vale. Lo veo. Lo voy a matar. Pero me da una mierda. Super eficaz. Y para tu casa. Se mete bajo tierra. Me cago en tu madre. Pues el Roro solo tiene dos usos. Primero es venderlo a un precio alto. Y segundo, usarlo con el movimiento lanzamiento. Ah. El saltarme Pokémon, tío. Me afectó. Vale. Con este sí que ya tienes que subir de nivel, eh. Es Missile. Y estoy de noche. A mí que no me fastidien. Sube de nivel. Y... El Linun... Está ahí al lado. Está ahí al lado. Pues ayer no sé por qué no... Vale, 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 vale. Vale. A ver qué stats le queda evolucionado, tío. Me preocupa bastante. Güabil. 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 Sin nuestro hielo. A ver qué tal se queda, tío. Porque... Y no ha aprendido ningún ataque, eh. Eso sí que me raya. Tiene mucho ataque. Y mucha defensa especial. Bueno. Mucha velocidad. Bueno. Tiene mucho ataque. Tengo de... Tengo de... Aprenderle... Enseñarle físicos. Este que... ¿Cómo le ataco? Ahí me viene. Vale. Vamos a intentar capturarlo. Mandibuz. Uff. Mandibuz. Nivel 54. Ojito. Ojito. Uno. Dos. Tres. ¿Me la jugué? Vamos. Igual puede aprender ahora colmillo hielo. Bien visto, Nahuel. Y aquí está evolucionando. Vamos. Vamos. ¿Hay alguno más que evolucione de noche? Pues sería... Ya... Hacerlo. Se ha registrado. ¿Vale? A ver qué tal se queda de stats. Mofa. No quiero Mofa, tío. Mierda. No quiero Mofa. Bien. Claro. Obstrucción. Es que me protege, pero prefiero... No. Ah, mierda Me pude haber fijado ahí en los stats Qué burro soy, tío Dos veces, ¿eh? Mandibus registrado Genial Vale, pues ya tengo Ya tengo estos dos, ¿eh? Vamos a ver los stats Datos No, no me gusta Tiene buena defensa, buena velocidad, buen ataque Pero no me parece suficiente ataque, tío ¿Tú qué opinas, Nahuel? No me parece suficiente ataque Buenos PS, eso sí Ha dado un pequeño salto ahí de PS Como 40 Creo Espejo gigante Estos qué son Me dejo de tonterías Ya, ¿no? Si está el otro que estaba volando Uff, un Steelix ¿Cómo decirle que no un Steelix? Que me sale así De buenas a primeras No tengo Onix y tengo algo Voy a tener Steelix El Onix que me salió a nivel 25 Así de buenas a primeras Vamos a darle a capturar Me ha salido bien dos veces ¿Por qué no? Hay una tercera Hay dos sin tres, dicen En el mundo Pues hay dos sin tres Claro que sí que hay dos sin tres Vale Me da igual Vamos a hacerle Voy a ser yo más rápido Me da igual Batería de asalto No sirve de nada A ver, es tipo acero Yo creo que no le mato, ¿no? Batería de asalto Soy un nivel menos Y es tipo acero No le mato Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Joder, qué pesado, tío Ya estamos más cerca de la meta Hombre y tanto, chaval Acabo de pasar ya Ya tengo las ocho medallas Así que Y te dejé Ah, lo decías por ti, perdón Te dejo un comentario, tío En el tablón Que te faltaban diez Nada más Vamos a hacerle su táctica A ver qué tal sale La táctica De hacer yo también un excavar Y ahora me voy a ser una tazada Perro Perro del infierno Vamos a hacerle Un excavar No quiero intervenir en tu equipo Puedes intervenir, tío Puedes ayudarme No has ayudado todo Todo el rato Porque no me vas a ayudar ahora Solo de los que yo he capturado El único requisito Que te pongo en Nahuel Es que sea de los que yo he capturado Vale Vale Le dejamos en rojitos Y voy a intentar capturarlos Y voy a intentar capturarlos Te aumenta la arena Vamos a intentar capturarlos Y me atajan otra vez los cascos, tío Yo no sé qué le pasa A estos Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vale Ahí está Un segundito Nivel 50 Riyabun Es que mirad Qué PS Y qué ataque Tiene Riyabun, tío Es que El ataque que tiene Es brutal Estilis registrado A cero tierra No 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 A la caja Vale Eh Ganura Mirad Ahí tengo El Bonsu Quiero intentar un Dinamax Pero Este ya lo tengo Este 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 me mola Y creo que es complicado De lograr Churum Buah Nivel 29 Pues intento capturarlo así Ya te lo digo No No Si son encima Tío Intentamos capturar otra vez Que si no Cualquier cosa Le mato Tío No No Psicorrayo Riyabun Mezharandea Vamos a intentar Capturarlo Una tercera vez No tío Solo da una Gnosis No sirve de nada Vamos a quitar A Riyabun Porque tampoco quiero De Es que cualquier cosa Que le haga Tanto nivel de diferencia No mola No me mola El El matarlo Tío No quiero matarlo A ver Vamos a intentar Una No sé Un turno Gol No Tío En serio Ha usado Remolino Pero ha fallado Zarandea Vamos a darle un nivel Ball Es inferior Por intentarlo No pierdo nada A ver Por agilizar un poco Que descienda Le voy a hacer un Tóxico Si no se está Capturando Así Por probar No pierdo nada Gravemente Gnosis Me das un poquito Igual Venga Pesado Y ya me voy Capturo este Y ya me voy Os lo prometo Os lo prometo Es que este Me mola Tío Tiene un algo Que me gusta Le lanzamos Una super Por el que dirán A ver si con una super Se zarandea Más Pues se zarandea Dos veces Se zarandea Tres veces Uy Déjame analizar Contra todos los tipos De falta de cobertura Si Tipo agua No tengo ningún ataque Tipo agua En ninguno De mis pokémon Por ejemplo El veneno Le baja ahí bastante Y No 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 Sanado El no Tío Cabo no Hay el afilado Que el veneno No le mate De esta Entre el veneno Y El este Es que el veneno Me preocupa Déjalo en rojito Uff En la siguiente Muere Ultra Ball Donde están Ultra Ball Ultra Ball Dime que sí Dime que sí Ahora sí Ahora sí No Y mueres Tío Que perro Mueres Tío Va pues nada Me piro Me piro ya Ya De ya De los jacks El veneno No le mata Que pena Tío No le mata Me ha costado He gastado Un mogollón De pokébos Con este Vale Vamos al mapa Joder Mierda Ya puedo Venir aquí A unos cuantos Vamos acá Curamos Ya Tío Adiós Sigly Vamos pa' allá Dame unos segunditos Yo te los doy Tranquila Tú tranquila Vale El Wabill Depende de si Puede aprender Un ataque mejor De Bueno Ataques mejores De tipo Físico Es que Si puede Pero me ha tirado Un pie 40 Pedrada No puede Hoja mágica Tampoco puede Torbellino Hombre Vamos a ver Que Que tiene Obstagum Puede De tipo Agua Obstagum A ver Este por ahora Es que mira Ataque especial Tiene una mierda Potencia 18 Una mierda Baliza Vamos a quitarle Paliza Represalia Hombre Por represalia Pero no Fuego Fortunada Encanto Tampoco Excavar Excavar Puede ser Muy interesante En un tío Que tiene Tanto Ataque Le quitamos Esto Y ahora Vamos a por Colmillo El hueso Es que no Tengo problemas De dinero Igual que Las pepitas Antes vendo Las pepitas Que el hueso Ahora Cero Nada Carga Tóxica Vuelo Infortunio Ronquido Ronquido Nah Ronquido A los Tagoon Podía estar bien Porque Puede usarse Dormido Y tengo Tal Pero Desquite Puedo aprenderlo Puede ser Interesante Enseñarle Desquite Colmillo Eugenio No puede Cuerno Certero Nada Demolición Demolición A este tío Si que puede ser Interesante Por todo El ataque Físico Que tiene Le quito A Filagarras Y tengo Bastante Variedad Y ahora Depende Porque lo Llevo Por el Viento Hielo Caramba No si puede Pero caramba No es algo No puede Colmillo Hielo Tío Basto Impacto No puede Nadie Veneno X El Obstagum Suele ser Crítico Vamos a ver Por qué Veneno X Puede ser Interesante Tengo Bastante Ataque Físico Quito El Descanso Muchas Gracias Brondon Me sonaba Que ya estabas En The Follow Pero Se agradece Va a ser Dora de Quitar Pin Misil Vamos a Quitarle El Pin Misil Pues 30.000 Tiradas A la Basura Ya Pero bueno Tengo dinero De sobra Tengo 148.000 No pasa Nada Vale Weaville Se ha quedado Con Cosas Buenas Tío Pero No tienen Nada Gracias por Compartirlo Nawel Pero no tienen Nada Tipo Hielo Que me Interese Tío Entonces Vamos a darle La garra Rápida Y el Centiscorp No tengo Nada De tipo Bicho Tipo Fuego Tengo Serios Problemas De que Hacer Y que No Hacer Porque Este es Un Fijo Este Lo voy A meter Fijo Creo Que Prefiero Al Wabill Cancel Al Ceptiscorp Pero Es que No Tengo Nada Tipo Fuego Si No Y Este Tengo De Todo Eléctrico Y Ya Tengo Veneno Aquí Voy A Quitar Al Tos Tos Trici Si Creo Que Va a ser Este El Nominado Va a salir Del equipo Por ahora Como lo Ves Compañero Este Me Da Muchas Cosas Con El Tóxico Para Combates Largos En Verdad Pero Tengo Mejor Al Voltum Que El Voltum Yo Creo Que Le Voy A Volver A Enseñar El Colmillo De Fuego Aunque Tengo Carantonia Es El Único Que Tiene Tipo Hada Creo Que No Si Lo Hay No Lo Sé Aquí Me Dice El Objeto Que Tiene Si Mira No Tiene Objeto Creo Que Le He Quitado Todos Los Objetos A Todos Mira Este Tiene El Cascabel Concha Que Se Lo Puedo Quitar Este Ojito Pero Tiene Giga Impacto Hiper Rayo Eso Si Que Me Mola Pero Quitaría Tormentada Rhena Y Golpe No Tiene Objeto No Tiene Objeto No Tiene Objeto No Tiene Objeto Aquí No Tengo Nada Aquí No Tiene Objeto Si Tenía Objeto Yo Sería Emprose Le He Quitando Que Tal Luis Como Estas Compañero A Ver Caparazón Respondón Telepatía Muchas gracias Luis Por ese Follow Bromista Nada Viscosidad Este No Tiene Nada Este Tampoco Velo Arena No No Tiene No Tiene Nada Sincronía No 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 Tiene Ningún Objeto Ojito El Tiranitar Es que Está Nivel 60 Aún Encima Tío Vale Yo creo que Se va a quedar Aquí ¿Harías algún Cambio? ¿Meterías Al Toxtry Este? Toxtry Titi Vale Vamos allá Pol Espérame Que estoy Que me salgo He ganado a Roy En un visto y no visto Que te vienes arriba Escandaloso eres No te pareces nada A tu hermano Pero tienes talento Como demuestra tu medalla de argon Así que Que has obtenido De mis manos Una radio Esto era una fuerza Una fuerza de una tempestad Y no es fácil Abrumar a un portento Como yo Os deseo La mejor De las suertes En la copa de campeones Molaba que En alguna historia Te dejasen ver El combate De tu rival Y cosas así Ya que estás haciendo Y todo eso No sé ¿Qué Pokémon Tiene Paul? Paul tiene A la evolución Del Wooloo Tiene un Corby Knight Como yo Un Snorlax Uno que es Fantasma Planta El El de tipo Agua Inicial Y un Voltum Creo Me gustaría visitar La Torre Cirantesca El Monorail El Estadio Venga loco Venga loco Nos va a ver Todo el Mundo Vale A ver A ver ¿Qué me dice Este? A veces me pregunto ¿Qué paisaje Aparecería Si se derritiera Toda la nieve De la Ruta 10? Me hubiese gustado Capturar Un Darmanitan Aún estoy a tiempo Claro Que esto Que te apuestas A que sale un Pokémon Tipo hielo Con mositas aquí Uh Mr. Mine ¿Y cómo derrotó Al líder del gimnasio Con ese Pokémon? Eso nunca se pregunta ¿Nos dará tiempo A un entrenamiento De última hora Antes de que empiece? Venga Estoy convencido Que sí Venga Nos propongamos Bueno Y se pira De mala manera Aquí el tío ¿Quién tengo De primero? Vamos a poner A este ¿No? Se supone Que ahora son Todo tipo Hielo Es que no sé No sé Que nivel Tienen Los siguientes Así que Oh Un Raidon Raidon Perdón Pues amigo Raidon Nivel 48 Me da a mí Que te voy a quitar Vamos a hacer Demolición Tiene Un nivel Más que yo Entonces Sí, ¿verdad? Tengo 47 Sí Aunque tenga Muchos ataques Espero que no Derribo Se hace daño Qué perro Tío Javi ¿Qué tal estás Compañero? Vale Eh Tengo miedo De matarlo Tengo buena Abilidad A Gaia Si sufreo Un problema De estado Se viene Arriba Y aumenta Su atalio Vale No lo sé No sé Si tiene La misma habilidad La verdad Es que a mí Me pillas Terremoto No fastidies Es bueno Este Igual Voy a intentar Capturarlo Así De primeras A ver Qué pasa Se va Por un momento Me lo creí Taragradora Tiene un muy Muy bueno Muy buen set de ataques Este Raidon Raidon Me gustaría tenerlo En el equipo Pero No pinta mucho Un Raidon En mi equipo Vamos a sacar Otro Pokémon Y aunque sea Me llevo Vamos a hacer un Batoria de asalto Me da igual Lo que no quiero Es perder Todos los Pokémon De hecho Voy a ir a curar Y ya vuelvo Ahora Le mato Me da igual Ya A ver Es que aquí Vamos a volar aquí Me curo Y vuelvo A volar para allá Porque es que Sabes Lo que te quiero decir Ahora me vienen Tres entrenadores Si no recuerdo mal Tres o cuatro Antes de llegar a esto Y no quiero pasarlo mal Contra los entrenadores ¿Qué quieres que te diga? Salió un Raid Con un set de ataques Brutal Terremoto Talagradora Hola Paul Sorry Ya Tengo cinco días De perderme De tus directos Me he estado durmiendo Haces bien Hombre Tú descansa Ya tengo Todas las medallas No puedo Joder macho Me toca coger el tren Potencia pura Ahí está Molaba que Ahora no hubiese Trenos para ir para allá Colina blanca Pesión hace que cada movimiento De pokémon contrincante Gaste dos pps En vez Ah mira pues Bueno me viene bien Para tenerlo en apokédex Y así tener su información Pero ahora mismo Como que No me interesa mucho A ver si puedo Colmillo hielo Mira quien tiene Colmillo hielo Oh pues se queda Para capturar Y que No Quemado No tío No le quemes Si me lo dejas Perfecto para capturar No le quemes Ultra bola Como ha venido A Buscarme este Dos Tres Pues perfecto Oye Me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Mr. Main Tiene menos ataque Menos defensa física Entonces Ahí sí que estoy fastidiado Triturar Set interesante Quito mordisco Y le meto triturar Está claro ¿No? Absorbe fuego Si Hablando de Colmillo hielo Que me he gastado 30.000 pokémonedas Para nada Vale Lali Mr. Main Mr. Main Mr. Main Mr. Main Mr. Main A ver si Igual le hago Rueda fuego En vez de Colmillo Es un nivel inferior Rueda fuego A ver si puedo capturarlo Le mato Super eficaz Le mato Me gusta el original Este no está mal Este Mr. Main No está mal Pero A bombas No Ya lo tengo Ahí en la Pokédex Ahora mismo No quiero capturarlo Tampoco quiero subirme Es principalmente Ser tipo hielo Tiene una evolución Más ¿No? Lali Gardevoir Me sacas un Gardevoir Así En una colina De tipo hielo Le voy a hacer Colmillo hielo A ver si le quemo No le quemo Sí Le quemo Yo creo que solo hielo ¿Qué me ha hecho? Que no me he enterado Tuve el ataque especial La defensa especial Aumentado Granizo me golpea Vale Pues El fuego también le quema Pues otro Colmillo Tipo bicho es efectivo Contra el psíquico Pero no super efectivo No me estaba saltando Como super efectivo Así que Prefiero Tener la posibilidad De quemarle Con colmillo ignio Por eso lo he hecho A ver si Un montañero Vamos a darle ¿Cuál tenía que haber cambiado? Pero bueno Un montañero A ver que me saca Alberto Como mi segundo nombre Estilix Pues necesito Un jueguito ¿Eh? Era colmillo más potente ¿Verdad? Sí No es mucho más potente Que este ya podría prender lanzallamas O algo así También te lo digo Pues te voy a sacar a Corbinite Para que no me afecte Porque este me lo mata Tengo desquite Por eso lo hago Nerviosismo No puedo tomar rayas Estilix excavar Y supongo que seré más rápido Este ya va a subir a nivel 50 También Desquite Triturar Pues mira Te voy a dejar Para el arrastro Un poco random ¿No? Si estás en una zona De tipo hielo Que te saquen Estos Pokémon No viene muy a cuento Me parece a mí Pájaro osado Creo que me hago daño Con pájaro osado También recibe Este tipo taladro Y este me gusta No voy a cogerlo Porque a mí se me da mucho Eso no controlo Mávil también sube Maquinación Algo Que antes no sabía Sobre quemar Es que un Pokémon Sí Sí, sí, sí Yo sí que lo sabía No sabía que en la mitad Pero sí que sabía Que esa reducía Al estar quemado Y envenenado Creo que es Voy a mantener Este es Roca-tierra Creo, ¿eh? No, roca no es Es tierra solo Al lado de hacer Me la hace Una mierda Pisotón Toma, pisotón No es muy eficaz Vamos a hacerle No, es que es tierra solo No, es que Joder, macho Vale Voy a hacerle un vuelo Pisotón Fuera Le mata el granizo A él No Vuelo Ya está Vale Me dejó bien lisito Al Gorby Knight Sí, sí Vale 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 Hay otro guabil ahí Otro Mr. Mine Vamos a enfrentarnos a este Que tío Que estás viendo el móvil Y no me atacas Ah Digo yo Es que Cabe una mal Empresario Te moqueo Vale Me viene viene este guabil Presión Presión Con mille Garra metal Habitador ataque Genial Amigo Muere de una Y a ver ¿Qué Pokémon me saca? Riyabun Me golpea Esto Clydo Pues vamos a sacar Creo que es Psíquico Tierra O Roca Así que Riyabun Y batería De Esto 51 Contra 45 Aparte de que tiene una mierda de defensa física Esto Al ser psíquico Te redactaré con Dos de mis Pokémon Que no he perdido contrato Dos de mis Pokémon Tres niveles superior A mis Pokémon Je Un empresario Muy viejo Es un empresauro El más chulo de todos Es el más calvo Intento cop Es que le mato De todas Hay una vieja leyenda Que dice De la extinción de los Corbinates Acargaría al fin de calar ¿Lo conoces? Pues no Me vas a sacar Corbinates Hasta Yo que sé Corbinates Vale Te voy a sacar a Voltum Y se me vuelve a apagar Eso Nerviosismo Vamos A sacar a Voltum Voltio Cruel Siempre puedo recuperar A los ataques En verdad Pigota Ladro Voltio Cruel Claramente Es súper eficaz Enemigo debilitado A ver cuánto daño Me hago a mí mismo Una burrada Tío Tengo que quitarle esto ¿Dónde se puede recuperar? Porque es que No puedo Flygon Sí Cambiamos a Riyabun No puedo No puedo hacer esto Por la parte de tipo tierra Ahora le voy a hacer batería de salto La velocidad Le baja Un golpe crítico Hasta como quieres Vale Menos mal Que me saco a este Realmente lo digo No te cabeza Es que me da igual No me saco a este No me saco No estoy muy puesto en la leyenda sobre Corbinet Pues cállate la boca Tío pesado Hasta cuando voy a tener que estar Llevando cartas De un lado para otro Pues hasta que tú quieras amigo Digo yo ¿no? Felipe Yovizna En vez de Granizo Yovizna Vale Vamos a sacarte a Riyabun Sin contar a tu inicial ¿Cuál consideras el mejor Pokémon de tu equipo? El que más te ha ayudado Pues Corbinet Y Voltum Creo yo Yo creo que Voltum Tú no Tú que has estado aquí toda la serie Yo creo que también puedes Considerar Pero yo creo que Ha sido Voltum Noctowl 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 sería ideal este Pero el Voltio Cruel Tengo que quitarle El Voltio Cruel No puede ser Vamos a hacerle Voltio Cruel Pero Me quita mucha vida Es Agua Volador Sí Por eso lo estaba haciendo Eso Sé que era mejor Tipo Eléctrico Lo sé Pero es que Tengo que quitarle El Voltio Cruel Necesito Que tenga La vida bien Este tío Y tampoco quiero quitarle El imán Que me potencien Los ataques eléctricos Vale Voy a continuar Vamos a llegar Ya a esto Mister Mines A bombas No Oh Beartic Compañero Me voy 50 O 55 Creo que salen 55 Colmillo Igneo Que me vas a dar Muy buena experiencia Para este Fentyscorp Ventisca Oh Tiene Ventisca Ojito 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 Me lo va a matar Pero quiero Si no se captura Vamos Vamos Beartic Atrapado Tiene Ventisca Tío Ventisca es un ataque Que me gusta Mucho Ya tío Ni me fijé Y ahora Me quedo Sin ataque eléctrico De Artic Transferido Pues creo que sí que voy a meterme a curar aquí A ver Me cago en la bici Soy malísimo Si Quiero visitarlo Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a curarnos Tiene un Wisin Un Marpeco Un Un Farfetch Un Ponita Ojito Ojito Vamos a meter En todo De esto Me da igual Si Me añade Cositas Combinando Los dos Sale mejor Si Ventisca es súper fuerte Mira el Mr. Mind Mr. Mind Este parece que evoluciona ¿No? No recordaba yo Que evolucionó Ahí está Un poco picante Con hueso Si Ha salido Bien Vale Pues nos vamos a Salir Diyabun Sube al nivel 52 Vale Tengo a todos Curaos Si Vamos con Centiscorp Que ahora Si que me quedan Tres Creo que en esta Repta Hay tres Rivales Max Vamos para allá Es que no tengo Nada Tipo agua Tío Ah bueno Si Le enseñé a alguien Pero bueno Le enseñé a cervellino Que era un poco Es gran cosa Que no sé De dónde Va a sacar Este En agua El Lost Town No 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 Vamos a sacar Desquipe Con Weaville Vamos a hacer Demolición A ver si Aguanto Su primer ataque Porque este Tiene una defensa Un poco Si Es el llamado No te digo yo Tío Es que Weaville Muy buen ataque Pero No me dan ninguna Confianza Para sacarlo Ah bueno Puedo sacar A Riyabun Que tonto Soy Tío Vamos Aca Sí Fuera Mantengo Muy buen ataque Pero Pero Entre los combates Muele Uno o dos Golpes Ya Por eso Me tira Para atrás Tío Al tenerlo En el equipo Más Aperto Vale Seguimos No voy a curarlo Voy a seguir con este de primeras A ver si tengo posibilidad De Uy Hay comparte doble Ahí adelante Gregorio El señorito Gregorio Armanitan Vale Bien Antiscorch Antiscorch Siempre digo Cop Ay Que rayados Hay Ha usado Mofa Mofi Mofita Mofita Pues toma Mofita A tu casa Este me gusta El hermano Creo que ya no Obedece En todos Tengo 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 Todas las medallas Se supone que ya me tienen que Obedecer Todos Entiendo Farins Tipo lucha Pues vamos a sacar Al Al Corbinite Tempiscorch Corbinite Hacemos un Vuelo Por ejemplo Amigo Que te parece Aunque Le saco Cuantos Cinco niveles Vamos a hacer Tito taladro Vale 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 Ahí está He vuelto un nivel 93 Es que aparte Tiene un mogollón De combates Y todos Uy Este Es el Es el agua lucha Creo que es el agua lucha Un montón de ataques Antes De enemigos Antes De llegar A A la siguiente ciudad Normal que vayas Extra leveleado A la liga Pokémon Creo yo Es bastante normal Ataque Combinado Vale Me gusta La combinación El Wabill Me lo voy a cargar De aquí Está muerto Vamos a meter a este Ya que está muerto Y no me termina de convencer Yo creo que Podría meter a este Pero me gustaría meter A uno de tipo De De esta generación Podría meter a este Tipo hielo Un bicho Pero tipo bicho Ya tengo Y este Evoluciona Pero tampoco No sé No sé Estoy un poco Rallado Como veis He tratado De tener Todo De la última Generación ¿Alguien? ¿Habrá alguien Que te cambie Un dharma Y un gala Por algún Normal? Sí Seguro Seguro que sí Vale Acabo de escuchar A mi Por eso estoy así No me lo estaba imaginando Creo que voy a matar A estos Y me voy con él Vale Vamos a hacerle Es que es eléctrico La puedo jugar Pero no me gusta Colmillo Ahí Al Klinklan Y Vamos a hacerle Vuelo A este Trueno Tío Es más fácil Es más rápido Que yo La vida Y más O sea El menos mal Que lo Trueno Una Trueno Tenía que haberle Atacado Primero Una Al Klinklan Me parece a mí Una Superfica Y le dejo Vale Muelve Esto Vale Perfecto De hecho Creo que no estabas Antes Hay un tío Que te cambia Al Troll Por el South Es decir Que uno Que es De Un Pokémon Escudo Obligatorio Te lo cambian Por uno Del Pokémon Espada ¿Sabes? Así que Podrías Por esa parte Podrías Completar La Pokédex Togedemaru Creo que voy a ir A por El Helios Heliolis Sí Vamos Actu Ah Pude haber probado Rueda Fuego Igual A los dos Me encanta Pero si Corbinate Está arriba No le evita Menos mal Que le Monflet estático Al mío Y me lo mata A pesar de ser Monflet estático Y sacarle A Critico Para el 17 Pues Una gran pérdita Vale Y contra Torre Demaru Es a cero No tengo Agua Abil Que sería interesante Meterla ahora Por el Tal De nada Vamos a hacerle Escalar Y listo No Inver No Inver No Inver Eh Rueda Fuego Atrapos A la una Pensé que podía Atar a los dos Rueda Fuego Vale Vamos a hacerle Escalar Es que si le Mato de una Vamos a hacer Triturar Al No Inver Al No Inver Le bajamos Ahí la defensa Viento afín Al Volting No vale Monflet estático Y no me haces nada Soy eléctrico También Colmillo Igneo Le mato de una Vale Es espectacular Vale Vale Golpea el granizo Y vamos a dar Por finalizado Esto A goz de ya Voy a hacerle Un titular Y vamos A darle Otro titular Vendaval No 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 Tío Voy a ir Para atrás Hacer otro Curl No me ha molado Nada Este detalle Vale Riyabun Nivel 53 También 9400 Poco dólares Ojito Ahí arriba Recuerdo Que hay otro Entrenador Así que nada Pues nada Chicos Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y todas esas Moviditas Nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que os encontré En el siguiente Directo No me falléis Mañana a las 2 Hora Española Aquí en Facebook Y en Twitch Milugames